El programa Mendoza activa para que todos le queden claros un programa de incentivo a la inversión. En San Rafael han habido muchísimas inversiones en distintos rubros y en la provincia de Mendoza una enorme cantidad de inversiones que hoy están llegando aproximadamente cerca de los 7.000 millones en inversiones de proyectos de privados. Cuando lo terminan y presentan la facturación para demostrar su proyecto se van a empezar a hacer los reintegros y aprueba para reintegros en toda la provincia de Mendoza casi 4.500 millones de pesos. Por lo tanto, el 40% que es esto que se va a reintegrar implica una inversión de cerca de 13.000 millones en toda la provincia. San Rafael hasta la fecha estamos cercano a los 900 millones de inversiones. Por lo tanto, vamos a tener un reintegro cercano a los 360 millones. Ese reintegro que viene a San Rafael se hace de tres formas distintas. Uno es en una cuenta que consigna el propio inversor que es en efectivo, pero después hay dos formas más de reintegro que es una billetera electrónica y un bono fiscal para el pago de ingresos públicos. Esas otras dos opciones se van a manejar en una billetera virtual, en una billetera electrónica, en donde con esa aplicación va a tener dos cuentas. Una cuenta en la billetera que tiene que ver con el bono fiscal que le entregó el gobierno en parte de incentivo y va a tener también un monto de dinero en efectivo dentro de la billetera que también era parte del incentivo más el ALR que le depositaron en el banco. Eran las tres formas. Son cuatro billeteras que se van a encontrar en el centro de congreso explicándoles las condiciones financieras, que es un poco lo que decía Alejandro, de cómo va a pactar con el comercio que va a recibir esa billetera. Un 25% de ese dinero que nosotros tenemos en la billetera electrónica va a estar encapsulado y la persona lo tiene que gastar en los rubros más afectados por la pandemia y por la cuarentena. El programa necesita de un comercio que adhiera y a su vez el comercio le va a venir muy bien un programa con estos volúmenes de dinero porque el dinero que va a quedar circulando, bueno, me parece que va a ser aquellos que se inscriban y lo hagan lo antes posible van a capitalizar ese monto que circula en nuestro departamento y en la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos!